El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Bueno, Basilio, vos sos hijo de este matrimonio de ancianos que está justo viviendo en esta casa, que en el día de ayer sufrieron el cuento del tío. ¿Nos podrían contar cómo fue? Y vino, le dijo, somos nosotros de Aiza, le dijo, y somos el agua, hijo. Y tenemos que explicarse allá qué es lo que pasó, le dijo, entonces le abrió el papá. Después estaba midiendo y atrás de él, entró uno ya, también. Ese directo se fue a la pieza. Rompió el candado del baúl, viste el baúl, le dice, no, el romperó otro. Entró directamente y le saludó a mamá, mamá, ciega. Le saludó buena tarde y pasó el otro papá. Estaba midiendo con el otro hombre. Tenía ropa gris y el otro tiene ropa amarilla. Con casco y todo, cinco son. Sí, o sea que se metieron tipo como de prevo saltando la reja. No, papá le abrió. Sí. Este le abrió papá. Sí, y después puertas adentro, ¿cómo fue que anunció la sal? Y puertas adentro estaba todo abierto porque estaba abierto el otro coso, el de la pieza y todo. Se fue directamente, se metió ahí y se ve que rompió con una pinza el candado, o sea que la bisagra rompió. El perito vino ayer, el perito dijo que estaba con guantes, no dejó nada de huella, dijo. Sí, ¿lo llegaron a lastimar mucho a tus padres? No, no le lastimó nada, eso gracias a Dios la Virgen no le hizo nada. Porque es fácil para él, vino acá, no sé si hizo un pocito acá. No sé. Bien, y más o menos, ¿le llegaron a amenazar, le pidieron plata? No, nada, nada, nada no le pidió. Y directamente se fue a ese casco, abrió y metió la mano y llegó así como está. Bien, y más o menos, ¿qué fue lo que se llevaron estos pseudo albañiles? Le llevó, muchas gritas le llevó, más de un millón, dijo. ¿Los ahorró toda la vida? Sí, toda la vida, él ahorró toda la vida. Y tenía anillos de oro, dos, tres creo, y cadenas de oro, todo eso le llevó. Bien, perfecto. Y ahora, ¿cómo se encuentran tus padres? Ellos no, 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 dormían todas las noches, mi mamá lloró toda la noche. Encima mi mamá es ciega, pobrecita, mi mamá dormió nada. Papá dice que está todo, tembla todo, porque mi papá sufre de corazón. Eso está tomando de la presión también, mi mamá y mi papá. De la presión y de corazón, papá. Más o menos, ¿cuántos años tienen tú? Mi papá tiene 86, mamá 87. 86, 87, bien. ¿Hicieron la denuncia? Sí, hicieron la denuncia, llevaron la cámara de ahí, todo, viste. Sí, mi primo tiene una cámara, cosa vecinal, viste. La alarma vecinal. La alarma vecinal, sí. Bien. La alarma vecinal. Y, bueno, y ahí fue y a mi papá le agarró, se sorpresiva, porque, viste que acá la municipalidad, acá en la calle, está haciendo la cloaca. Le dijo, no, nosotros tenemos que hacer este y este, tenemos que marcar y tenemos que ver si el agua o por dónde tiene que pasar el caño, le dijo. Sí. Sí. ¿Vos crees que llegaron a haber hecho inteligencia días antes como para poder llevarse todos los elementos de valor? No, la verdad que no sé. No le vinieron porque hicieron pozos, vinieron con la pala. Y sí que a mi mamá no le hicieron, a mi mamá le saludó, a mi mamá le dijo buenas tardes. La verdad, no sé cómo fue, porque... Mi primo me dijo, yo, no sé, de casualidad no me entró a mi nada, yo salí con la moto, dice, y, y, no sé, había un tipo allá. Y ya le pidió 40 mil para hacer la vereda, 40 mil. Después le dejó a 30, 20 mil. Bueno, por 20 mil sí, le dijo mi primo. Con 20 mil sí. Y bueno, y ahora, dice, le mandé al peón ya que vaya a buscar la máquina y después ya viene, dice. Y el otro es el jefe, ese está pispeando, está pispeando. O sea, gente con sus mañas y más aprovechando de que la situación de vulnerabilidad, de salud de sus padres. Exactamente, aprovecharon justo. Y acá vino a pedir agua, mi prima le dio y le dijo, no, mi tío, ellos duermen al mediodía, le dijo. Se ve que los vio, y vino y le golpeó así, vino mi papá y le hizo el chamuyo. Le hizo el chamuyo y viene acá y le dijo que iba a hacer un pocito y lo llevó para el fondo. Le hizo el chamuyo y viene acá y le dijo que iba a hacer un pocito y lo llevó para el fondo. Le hizo el chamuyo y viene acá y le dijo que iba a hacer un pocito y lo llevó para el fondo.